Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más de Kingdom Hearts Y bien ahora mismo como veis estoy en Ciudad de Paso Y bien en este vídeo intentaré hacer todo el mundo del Bosque de los Cienacres Ya sabéis el mundo del Oso Poo Y bueno para quien no lo sepa para poder completar este mundo Son necesarias unos coleccionables que se llaman Hojas Arrancadas En total hay 4 y como veis yo tengo 3 pero bueno eso tiene una fácil explicación El problema es que 3 son las que se encuentran en cofres en distintos mundos Por ejemplo una en Agrava, otra en Monstruo No os preocupéis ya subiré un vídeo con la localización de las 4 Y bueno la hoja que nos falta básicamente se consigue cuando hemos entregado No sé creo que son 51 perritos de Dálmatas ya sabéis Las crías que es otro coleccionable Yo como veis tengo todas así que no hay ningún problema Y bueno para conseguir la última página en mi caso la de los 101 Dálmatas Pues bueno solo hay que ir a donde están los padres de los Dálmatas O sea no me acuerdo los nombres ahora mismo de esos dos Y enterrarle los Dálmatas En mi caso como ya he dicho me darán todas las recompensas Porque voy a enterrarle todas las crías a la primera Ahí a saco Pero creo que solo son necesarias 51 Bueno 51 Dálmatas así que vamos a ver Bueno 51 Dálmatas así que vamos a ver No hay que ir a la primera Y me voy a entrar No hay que ir a hacer No hay que ir a la primera No hay que ir a la primera No hay que ir a la primera Gracias por ver el video. Y bueno, como veis, ha saltado una escenita. Eso es porque hemos sido unos santurrones y ya les hemos enterado todas las crías de Dálmata. Y bueno, aquí vamos a coger esta cajita rosa. Como veis, nos empezarán a dar recompensas y creo que en la mitad debería estar la hoja arrancada. Las recompensas las dan de 10 en 10, así que sí, es la número 51. Sí, vale. Entonces debería ser la siguiente. A ver... Ahí está, hoja arrancada, vale. Y bueno, con eso ya podremos completar el mundo de Pooh. Así que una vez me... Bueno, terminen de darme recompensas. Que se agradece en serio, un Omni Elixir siempre viene bien. Y Aéreo Plus Plus. Eso sí que me ha gustado. Bueno, y la colección completa de Goomis. Pues... El Aéreo Plus Plus. Eso es lo mejor. Ya sabéis que yo uso mucho Aéreo. Básicamente por eso de que estoy jugando en experto y... Con Aéreo Plus Plus, pues bueno, tengo mucho más aguante y creo que... La duración del efecto de Aéreo es mucho mayor. Así que eso es un puntazo a favor. Y bueno, ya estamos aquí en la casa de Merlín y la de Madrina y la Cenicienta, sí. La de Viv... No, era como era... Babidi... Bobidibú. Babidi... Me estoy haciendo un lío, en serio. Y bueno, ya sabéis, ahora vamos a entrar en la casa. Y bueno, vamos ya... Bueno, entramos en el libro del Bosque de los Tinacres, que es el mundo de Puh. Que por cierto, también tiene una cerradura. Así que sí, es necesario para conseguir aparte del trofeo... También lo de... Creo que es también necesario para rellenar el diario de Pepito Grillo. Nuestra conciencia. Y bueno, antes de ir a donde está el oso Puh, ya sabéis, el oso Puh... Madre mía, como tengo que decir eso muchas veces. A ver, ¿por dónde iba? Ah, sí. Bueno, voy a investir un poco la casa del oso. Ya sabéis, da bastantes cosas, a ver... Pero bueno, comento. Podéis ir siempre que queráis al Bosque de los Tinacres. Vaya, tiene un cuco con su cara bien. A ver, podéis ir siempre al Bosque de los Tinacres cuando tengáis una página. Da igual que no tengáis las cuatro. Si tenéis una... Podéis hacer una fase más, porque esto se divide más o menos en fases, en minijuegos. Y por ejemplo, como yo tengo las cuatro, se me va a desbloquear la primera esta, y luego se me desbloqueará la siguiente. Pero basta con que llevéis una para poder jugar otra fase, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a leer. No, 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 no. ¡Oh, no, 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 no! ¿Poole? ¿Poole? ¿Dónde estás? ¡Yo! ¡Piglet! ¿Poole? ¡Oh, Dios mío! ¡Yo estaba... Justo, no importa! ¡Ahora sí! No seas tan miedo. Estás buscando Poo, ¿verdad? ¿Sabes a Pooh? Oh, ¿Ves? Tengo algo para él. Tengo que llevarlo a Pooh de pronto. Oh, Pooh! Oh, creo que me siento de una cosa deliciosa... ...una cosa como dulce. ¡Poo! ¡Hola, Pitlet! ¿Cómo has estado? Oh, estoy muy feliz de verte. Pensaba que te hubieras ido. He traído lo que pediste. ¡Gracias, Pitlet! ¡Ahora finalmente puedo tener unos cerdos! ¿De dónde se ha sacado el globo? 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 Oh... Sí, se le ha ocurrido una brillante idea. ¡Nos va a meter el marrón a nosotros! Sola se pregunta, ¿debo ayudar a Pooh a conseguir miel? Yo la verdad diría que no, pero bueno. No creo que están ailingen yo. Pr novamente Llevo a considerably más rápido y más de la… Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esto es increíble. Gracias. No. 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 Y se hinchó, y se hinchó, y se hinchó hasta reventar, a ver, me alegro de haber encontrado a conejo y un poco de miel, creo que el orden es, me alegro de haber encontrado un poco de miel y a conejo, vamos por importancia No sé qué hacer, a ver, voy a dar una vuelta, a ver, ya hemos estado por aquí, bueno, vamos a ver qué hay por, bueno, si salimos por, socorro ¡Ay! Se ha caído ahí ¡Oh, venga ya! Tenías una puerta ahí, tenías una puerta, ¿por qué, narices, no sales por la puerta? ¿De nuevo? No, tú que te has hinchado a comer, en serio, tienes un tapón como culo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí! ¡Vamos otra vez! ¡En el calzado que este! ¡Madre mía! ¡Sola tiene unos pies inmensos! ¡Sola tiene los pies! Oh, madre... ¿Dónde estoy? Se ha ! ¡Aquí siempre se asomplió aquí! Bueno, eso no es tan malo, supongo. ¡Hay mucho hueso! ¡Vale! Tiene una gran cantidad de tänko, pero se puede desaparecer. Esto no está mal, no hay nada. No, ¿qué pasa? En fin, ¿co Jerónimo? No, pero nunca se me ha hecho la gran cantidad. Pero, pero no está bien. No hay nada menos que la gran cantidad de TNT tiene. Fueron para que lo descanse. Pues nada, vamos a sacar a Igor del río. ¡Igor, te salvaré! ¡Te salvaré! ¡Suscríbete al canal! Así que tienes mal la vista, ¿verdad? ¡Claro! Bueno, vamos a lo nuestro. A ver, vamos al columpio aquí, a la colina. A ver, ¿qué pasa? ¡Ah, vale! ¡Uh, venga, sígueme! ¡Sígueme! Joder, a este paso no llego. ¡Venga, venga! Pues nada, hombre, tómate tu tiempo. ¡Eh! ¡No! ¡Miel no! ¡Miel no! ¡No! ¡Oso malo! ¡Oso malo! ¡Oh, venga ya! ¡No! ¡No! No, no, no. Vale, pulsa R1, vale. ¿Qué tal así? Bien. De acuerdo, así que hay que pulsar el R1 cuando el búho, no sé, levante las alas. Así que vale, vamos a ello. Bien. No, vale, ah. Caguen. A ver. Vale, bien, bien. Ahora ya sí, venga. ¡Vuela, oso, vuela! ¡Vuela! Ha volado lejos, eh. A ver, venga. De acuerdo, a ver, vale. Si lo haces bien creo que podrás encontrar la cola de Igor, vale. Vale, venga. ¡Vuela! 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 No sé, yo creo que voy a dejar ya el vídeo En el siguiente voy a terminar ya el bosque de los tinagres Por lo que veo me queda una zona Y también otra Y bueno, eso lo haré en otro vídeo Así que espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad Y hasta la próxima, adiós